Soy Juan Laborda, el director del departamento de mercado financiero de Udefinanzas. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente exponer, explicar en qué consisten los dos casos relativos al módulo de valoración de proyectos de inversión y de empresas. En el primer caso es un ejemplo de valoración de proyectos de inversión, es un ejemplo, es un caso con datos más o menos reales. Ahí la idea es si a una empresa le interesa o no implementar un proyecto de inversión de gas en la Amazonia. Se os van a dar multitud de datos desperdigados en el caso. Lo fundamental es que deberéis responder a dos preguntas y para ello tendréis que calcular tres cuadros o tres tablas que es muy importante. Por un lado los flujos de caja operativos, en segundo lugar los flujos de caja asociados a la inversión en activo circulante necesaria para implementar ese proyecto de inversión y, por último, los flujos de caja relativos a inversiones en activo fijo. Y a partir de ahí, en cada uno de ellos tendremos tres flujos de caja calculados que habrá que sumar y aplicar, en función de lo que se os diga, cuál es el coste de oportunidad para descontar todos y cada uno de ellos e implementar y responder a lo que se os pregunte. En el segundo caso, lo que vamos a hacer es la valoración de una empresa. Si os aportan datos, un montón de datos, obviamente vais a tener que calcular, por un lado, el valor de la deuda de esa empresa, vais a tener que calcular un rating sintético y, en función de unas tablas, calcular qué tipo de rating se puede establecer equivalente según las agencias de calificación y el diferencial que tiene respecto al activo seguro o libre de riesgo. La segunda parte va a ser valorar el capital de esa empresa con dos criterios que se os piden. Ya tenéis todo para hacer una valoración de la empresa, valor de la deuda más valor del capital de la misma.